Me dijeron, me dijeron varios, ucho... Me dijeron, me cerro, y es muy italiano. Dejé que la primera vez que la vez, me dijeron a la cama. Me dijeron, empántate, hay que salir con camisas. Pero yo no uso, yo no uso. Yo no uso, yo no uso. Ni cómics y pero... Si no, es el parés, sí, no es el parés. Cuérame que... Cuérame que te disparéis le callen a la ucho, si, joder... ¡Sosy! ¡Ay! ¡Permisar! y y y y y y y y Un día acá, ya acá, para el aquel hotel. ¿Cállate, chero? André, díle, díle. ¡Firmizale, dale! ¡Te conchale lo que tu camión, André! ¿Cállate, firmizá lo que se llama? ¡Anglao, delo que se llama! ¿Pirmizá? ¡Ah, no, 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 chero, que acá no me mandaré, no me. Díle, eso lo sobra, miren, me lo meto. André, el camión lo conchaleca en el camión. Es el segundo, deje de pa' acá y cables. ¡Cállate, chero, yo de acá, Angla delu. Ah, no, pero conchale, conchalece, de los... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué o camión? ¿Por qué? Dile que acá se alombrín. Vino el chavo, vino el chavo. O sea, ¿por qué? Dijales completos. ¡Cállate! Dile que acá, cállate. Hay un muy pelón, sí, pelón, malo, pelón. Ya, yo lo he hecho. Dijales, ¿por qué? Mucho trabajo.